Buenas amantes de los cuchillos, cuando hablemos de tempe diferencial, pues nos referimos a esto. Si veis, estoy neutralizando una hoja, con envejeciendo una hoja con vinagre. Entonces, como podéis comprobar, la primera línea de filo tiene un color y a partir de ahí para arriba tiene otro. Eso es porque esa es la parte más dura, la parte que vemos más clara es la parte más dura del acero, porque lo queremos así. Queremos que la hoja conserve cierta flexibilidad o cierta maleabilidad para que no sea frágil. Porque el inconveniente de cuando un material está cristalizado, está duro, es que, claro, evidentemente es muy duro, pero pierde esa elasticidad que le hace resistente a los golpes, a los impactos. Pues aquí tenéis claramente un templado diferencial, se ve perfectamente la línea de dureza de la hoja. ¡Un saludo!